A horas de haber arrancado oficialmente algunas de las campañas federales para la renovación de la Cámara de Diputados, también se dio la impresión de 600 toneladas de papel seguridad que se transformarán en boletas electorales en talleres gráficos de México. El proceso inició en Chihuahua con la maquilación de papel de seguridad. Posteriormente, fue trasladado a la Ciudad de México bajo la custodia de las Fuerzas Armadas Federales. Finalmente, llegó la etapa de impresión de boletas, donde los ciudadanos plasmarán su voto el próximo 7 de junio. Se imprimirán 87 millones de boletas, así como 1.9 millones de documentos electorales y 1.100.000 documentos más con emblemas de los partidos. Con información de Vanessa Alemán e imágenes de Leo Casas, Agencia Cuadratín México. ¡Gracias!